en el norte de Coahuila el gobernador Miguel Riquelme Solís encabezó los comités del impuesto sobrenómina tanto en la ciudad de Acuña como en Piedras Negras se determinó dirigir gran parte del recurso del ISN a la construcción del corredor económico industrial el mandatario dijo que le apostará a la inversión en infraestructura vial industrial que empieza en Mazatlán y termina en los dos municipios fronterizos mi compromiso fue construir un nuevo corredor económico para generar nuevas oportunidades ese corredor económico nuevo que estamos construyendo y que los empresarios nos autorizaron a invertir una cantidad fuerte dentro de los recursos que Coahuila tiene de impuesto sobrenómina es precisamente de Mazatlán pasando por la laguna región centro y subiendo o saliendo por piedras negras de Acuña eso nos va a cambiar el destino nos va a cambiar también la competitividad la productividad y las oportunidades para todas y todos ustedes por eso vale la pena seguir invirtiendo en educación vale la pena además otras obras de infraestructura municipal de cada una de las localidades se terminarán y ejecutarán con el recurso que rebasa los mil doscientos millones de pesos en toda la entidad Riquelme Solís recordó que la importante obra que supera los tres mil millones de pesos traerá múltiples beneficios a Coahuila un importante derrama económica al transitar por el estado transporte nacional e internacional rsg media 24 7 con la imagen de miguel cerda le informó enrique hurtado